Bueno, nuevamente, su amigo Richard Paredes, otro bonito tema dedicado para toda esa linda mujercita del Perú. Viene este bonito tema, Mi Niña Bonita, con mucho marido. Yo creo que a todos los hombres, Me debe pasar lo mismo, Que cuando van a ser valles, Quisieran tener un brillo. Luego le nace una niña, Sufren una decepción, Que después la quitan dos, Y hasta cambian de opinión. Es mi Niña Bonita, Con su carita de rosa. Es mi Niña Bonita, Cada día más preciosa. Es mi Niña Bonita, Es mi Niña Bonita, Es mi Niña Bonita, Cuanto la llen que hay que tener. Y con mucho cariño, a las viejas, y las viejas, Yuli, Bonchito, y Minati, con mucho amor. Si un día te casas a mi Niña, Vestida de blanco armillo, Recordaré que soñaba, Con que a nacer fuera un niño. Por eso rezo y le pido, Al Señor de gran poder, Que el hombre que se la lleve, Que trabaje primero, carajo, La sepa siempre que debe. Es mi Niña Bonita, Es mi Niña Bonita, Es mi Niña Bonita, Con su carita de rosa. Es mi Niña Bonita, 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 ¡Gracias por ver el video!